VOLVER A REPRODUCIR VIDEO CONFIGURACIÓN DESACTIVADO HDHQS DE LOS REPRODUCTOR DE VIDEO DE TELEMUNDO Política de privacidad, video proporcionado por Telemundo El Cuerpo Sin Vida de un niño de 4 años reportado perdido fue hallado en un miserable e improvisado campamento en Nuevo México, donde su padre y otro hombre armado tenían secuestrados a 11 niños. Encontramos ayer, lunes, los restos de Abdul el día en que cumplía 4 años, dijo el martes entre lágrimas el serif del condado de Taos, hierro y grefe. La redada que llevó el viernes pasado al arresto de estos hombres armados y a la liberación de los otros niños comenzó precisamente con la denuncia de la madre de Abdul Ghani Waag, que habría sido secuestrado por el padre, Sirah Waag, en diciembre pasado en Jonesboro, en el estado de Georgia, a más de 2.200 kilómetros. En el primer operativo, Abdul que sufría de convulsiones y tenía retrasos cognitivos y de desarrollo no fue hallado. Pero los oficiales regresaron al lugar después de interrogar a los sospechosos el viernes y sábado, que les llevó a creer que el niño aún estaba en el lugar. Teníamos una idea de dónde buscar al niño, dijo el serif, citado en la prensa local. La madre de Abdul dijo a las autoridades que el Sirah Waag quería hacerle un exorcismo a su hijo porque consideraba que su discapacidad se debía a un demonio. Los otros chicos, entre 1 y 15 años, están seguros y sus necesidades están siendo atendidas, dijo a la AFP Henry Varela, director de comunicaciones del Departamento de Niños, Juventud y Familias de Nuevo México. Monica Copson, secretaria de gabinete de esa institución, dijo más temprano que pedirían a la justicia mantener la custodia de los niños. En el campamento, lleno de cauchos y escombros, había poca comida y agua, los prisioneros no tenían zapatos y vestían arapos, en tanto fueron privados de higiene básica. Las autoridades hallaron armas de fuego, incluido un rifle AR-15, cuatro pistolas y muchas municiones. Más noticias en MSN y así es el lugar donde hallaron a 11 niños malnutridos en Nuevo México los crímenes que nadie ha podido resolver.